Ahorita ya estamos haciendo tortitas de acelga para Rosh Hashanah, aquí tengo un kilo de acelga que puse ya a cocer desde ayer, bien escurridito y se pica, hay que picarlo muy muy bien para que las tortitas queden bonitas. Ya que está bien picado lo pasamos a un bowl, que está en el bowl vamos a echar tres cucharadas copeteaditas de harina, un poco de pimienta, sal. También la sal tiene que ser al gusto porque la acelga de por sí es salada, entonces hay que probarlo que esté bien. Lo vamos revolviendo echándole un huevo por huevo. En dos. Echamos un tercero. Y le vamos a echar otra cucharada de harina. Le vamos a probar la sal si le hace falta y le falta un poquito de pimienta. Si dentro de nuestros comensales tenemos gente que no le gusta la cebolla, porque esto lleva cebolla, lo que podemos hacer es que ya que esté esto bien preparado, bien aderezado, lo que hacemos es que vamos a separar un poquito para la gente que no come cebolla, calculando, y después le vamos a echar cebolla picada muy finita, ahorita vemos cuánto. ¿Me pasas, por favor, para echar un platito chiquito? No, es muy grande, un platito chiquito. ¿Eso es ruedita? Sí, eso, así, ya tenemos parado. Es nomás, es nomás, ¿no? Y la cebolla picada, finita. Vamos a cal... yo no sé cuánto es lo que piqué, pero voy a irle echando. Un cuarto de cebolla. Es como un cuarto de cebolla, muy finita. Un cuarto de cebolla. Son cuatro cucharadas bien copeteadas. Y las vamos a... lo revolvemos bien. Y ponemos nuestro sartén. Un cuarto de cebolla. Así es como debe de quedar. Vamos a calentar. Las tortitas se van a hacer a cucharaditas. Tienen que ser chiquitas porque es realmente para el abraham, que se dice al principio. Entonces, así es como debe de quedar. Vamos a esperar que se caliente el sartén. El sartén tiene que estar bien caliente con el aceite. Y ya que está bien caliente, a la hora de echar las tortitas, tiene que estar a temperatura media. Y la cantidad, como ustedes pueden ver, es poquito lo que se echa. Esto se fríe muy rápido. Generalmente, cuando acabas de llenar el sartén, ya puedes ir volteando las primeras. Entonces, sí, fíjate cuál fue tu primera tortita. Ahora voy a agarrar un tenedor. Con el tenedor. Con el tenedor no se necesita pala porque no vamos a rayar esta sartén, sino que nada más es irla volteando. A ver. Y vamos a tener un pairex o algún recipiente al que le vamos a poner papel, las servilletas de la cocina, para poderlas escurrir, que se les quite el exceso de aceite. Ok. 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 A ver, un tropack es un poco de semillas Dejanво un momento. Vamos a cerrar el reliability. Y ya están… Aquí las pueden ver cómo se ven doraditas. Y ya las voy a pasar aquí al Pyrex, que tiene servilleta. Aquí tenemos nuestro sartén, y vamos a volver a hacer lo mismo. El chiste es que queden así doraditas. ¿Ok? Las grasas se van a quitar. ¡Gracias!